Hola bienvenidos una vez más el día de hoy les quiero mostrar cómo es que yo preparé este riquísimo cheesecake de limón o con sabor a limón de verdad es que queda muy muy delicioso en esta ocasión vamos a ocupar el horno pero aún así esta receta es muy muy fácil de preparar se los prometo no vamos a ocupar muchos ingredientes son muy pocos así que yo espero que esta receta de este rico cheesecake de limón les encante bien amigos los invito a que pasen conmigo a ver la preparación para este rico cheesecake vamos a empezar por preparar la base de nuestro cheesecake para esto vamos a ocupar unas dos barras de mantequilla y aquí ya tengo la mantequilla derretida y a esto le voy a agregar aproximadamente una taza y media de galletas molidas y simplemente lo voy a mezclar perfectamente hasta que todo esto quede bien húmedo ahora lo voy a pasar a acomodar aquí en el molde yo tengo un molde desmontable y con la ayuda de una cuchara o también se pueden ayudar con un vaso vamos a aplanar la mezcla de galleta lo pasamos a refrigerar una vez que esté listo por unos 10 minutos y mientras tanto vamos a pasar a preparar el cheesecake para esto voy a ocupar tres barras de queso crema cada paquete es de 226 gramos el queso crema tiene que estar a temperatura ambiente para que a la hora de batir no vayan a tener problemas voy a pasar a batir primero dos barras y después la tercera barra de queso crema vamos a batir perfectamente y después le vamos a agregar la lata de leche condensada vamos a agregar una lata entera vamos a seguir batiendo por otros dos minutos hasta que esto quede bien incorporado a esto también le vamos a agregar aproximadamente 70 mililitros de heavy whipping cream o crema para batir es aproximadamente lo de 4 onzas y voy a volver a batir esto es opcional es para que el cheesecake quede aún más cremoso esto es al tanteo si le agregan un poquito más o un poquito menos no hay ningún problema esto no va a afectar su receta como pueden ver aquí yo pasé mi mezcla a otro bol más grande porque me di cuenta que iba a ocupar más espacio una vez que ya esté bien incorporado le voy a agregar dos cucharadas de maicena enseguida vamos a agregar un total de cuatro huevos yo le voy a agregar en dos partes de dos en dos y por último vamos a terminar por agregar el limón aquí el limón amigos es a su gusto yo le agregue lo de media taza de limón ustedes pueden agregar un poco menos pueden agregar cuatro onzas lo que ustedes gusten pero les recomiendo que no agreguen más de media taza para que su cheesecake no quede muy fuerte o muy amargo así que lo máximo que yo les recomiendo que agreguen es media taza de limón voy a seguir batiendo perfectamente por otro minuto por último amigos vamos a vaciar toda la mezcla encima de nuestro molde o encima de la galleta y esto lo vamos a llevar al horno lo vamos a hacer a baño maría para que de esta manera nuestro cheesecake no se nos vaya a partir por la parte de encima y para asegurar también que no le vaya a entrar agua a nuestro cheesecake le voy a colocar aluminio debajo y lo voy a sellar perfectamente lo vamos a llevar al horno previamente precalentado a 350 grados y allí lo voy a dejar por aproximadamente una hora con 15 minutos una vez que el cheesecake ya esté listo van a dejar enfriar por unos 20 minutos y después lo van a pasar a refrigerar por unas 5 a 6 horas o si es posible toda la noche hasta que el cheesecake quede completamente firme es muy importante no desmoldar hasta que el cheesecake haya enfriado por completo hoy espero que la receta de este riquísimo cheesecake de limón les haya gustado y sea de su agrado les doy muchas gracias por haber pasado a ver este vídeo y nos vemos muy pronto con una nueva receta adiós y hasta luego